Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Files Family En el vídeo de hoy, como veis, estoy vestida de Halloween Y voy a hacer una cosita nueva que he visto por aquí Que es de encontrar Bueno, comenzamos Ah, que hay que encontrar esto Vale, no lo sabía Bueno Os voy a llevar un poquito donde están Para que os parezca más fácil Aunque yo creo que el primer nivel todos los superamos sin duda Y ya ha caído La calabaza Dime dónde están Me están faltando Me quedan dos Está aquí Dios Desbloqueado A ver, vamos a probarlo Vehículo desbloqueado A ver, a ver dónde está Aquí Hola Como mola Es una calabacita Que chulo Bueno Vamos Al siguiente nivel Es que, mira Aquí Es un poquito más complicado Y comenzamos Ahora Tenemos más para buscar O sea Más complicado Y más para buscar Otro Por ahí Anda Anda Me parece que acá Me parece que acá Me parece que Dios mío Bien, bien Y Es ideal Para movernos Islamunmigo, ¿sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.